La verdad que lo que hemos visto y analizado del presupuesto de nuestro bloque es un presupuesto muy similar al año pasado, en el cual nosotros ya el año pasado, si bien lo aprobamos y hago esta salvedad, porque entendemos de nuestro bloque que el presupuesto es la herramienta que tiene el Intendente Municipal, en la que él define cuáles son sus prioridades y dónde va a realizar los distintos gastos, las distintas obras, los servicios que va a prestar. Nosotros tenemos una mirada distinta en lo que tiene que ver con las prioridades que tiene este presupuesto, que si bien es un presupuesto bastante complejo, por lo que el porcentaje que se lleva la masa salarial, que fue aumentando año tras año, y que no vemos que eso redunde en buenos sueldos y en mejores servicios para los vecinos, pero que eso va aumentando cada vez más. Después, si uno hace un análisis formalizado de lo que tiene que ver con cada una de las áreas, vemos que en vivienda tiene menos presupuesto que el anterior, vemos que en producción, que siempre nosotros hacemos mucha hincapié, porque nos va a permitir al desarrollo 9 de julio, tiene menos presupuesto que el año anterior. En salud, que es algo que los nueve julienses tan necesitamos, y vemos que una necesidad muy grande, ya que el Hospital Provincial no da respuestas, vemos que también tiene un presupuesto muy acotado, que solamente tiene que ver con los salarios y los sueldos. Y bueno, entonces, nuestra mirada va a tener que ver con un análisis de lo que creemos que tiene que ser un presupuesto municipal, de cuáles para la Unión Cívica Radical son las prioridades y nos tocará ser gobierno, y lo queremos que el Intendente pueda rever o pueda modificar de cara a lo que es el 2023. Bueno, analizando una parte técnica del lado del presupuesto, bueno, nos mandaron todo el presupuesto total es de 5.400 millones de pesos para el 2023, el 2022 era 2.800 millones, o sea, tenemos un incremento del 88%. Y en cuanto a lo que es la distribución del gasto, o sea, los porcentajes que se utilizan para cada área y cada secretaría, siguen siendo los mismos, porque, por ejemplo, en el caso de Secretaría de Gobierno, donde tenemos el área de delegaciones, se le sigue brindando, el año pasado era un 5 para lo que es las localidades del interior, y este año es un 6%. Si bien, como acaba de decir Nacho, dentro del presupuesto estamos en un 70-75%, que es lo que se lleva, lo que es el costo salarial, pero bueno, creemos que hay áreas como producción, que seguimos lo que criticamos también el año pasado, en que haya más políticas de producción, la parte de salud mental, no hay distribuidos recursos para dentro de esa área, y además está la Secretaría de Educación, que bueno, nosotros desde el radicalismo siempre estamos haciendo hincapié en lo que es educación, también tiene poca distribución de recursos. Las áreas que más llevan recursos es, tenemos la Secretaría de Gobierno, Obras Públicas y la Secretaría de Salud, que por lo que estuvimos analizando, dentro de lo que es Obras Públicas, no está destinado este año a hacer una gran cantidad de obras, o sea, para el 2023. Y después, con respecto a los sueldos, bueno, quedó un aumento que se va a dar en abril, y el otro que se va a dar en diciembre, que bueno, por lo que vemos la proyección de la inflación para el 2023, yo hablo, porque hoy también estuve en una charla media, desde las consultoras privadas, que están dando entre un 115 a un 120% de inflación para el 2023. O sea, siempre los sueldos están quedando bajo de la inflación. Y para este año, bueno, están equiparados, porque ya hay un 102% y queda el 100%. Y hoy en la sesión se van a tratar las modificaciones a la hora de la preparatoria de la fiscal y de la impositiva. Que bueno, hoy tuvimos a las 8 la comisión de presupuesto, donde se van a hacer algunas modificaciones, que ya lo hemos hablado en la ampliada de la fiscal y la impositiva, que es el aumento de las tasas.